Hola soldados chilenos, soy LAT COBRAWAN ¿Ya? Y volví a la tierra mierda Este no es mi video de regreso Mi video de regreso va a estar en unos 4 días más Y ahí voy a subir videos sin parar Porque ya me recuperé del accidente que tuve hace 2 años y medio En el cual estuve un año en cierre Pero al final me aburrí y metí la pata al fuego conchetumadre Y me sané mierda Y que más le puedo decir de que Si, subí videos el año pasado, todo el año Y después me retiré porque estaba trabajando en un local de videojuegos En el centro Pero el local cerró Entonces la tuve que rebuscar de nuevo para volver a trabajar Si que estuvo un poco complicado Pero la cobra nunca sabe vencer ¿Ya? Porque siempre mente ganadora Una mente ganadora o una mente positiva Una mente positiva es una mente poderosa La misma que tienen que tener los soldados mierda Ya, ya le expliqué esa hueá Y que les puedo decir Tengo un problema Tengo una palomita aquí en el balcón Estaba en el balcón y ahora la metí un poquito a la casa O sea, al depa Ahí está la palomita Saluda a los soldados palomita Los soldados la van a ayudar Resulta que la paloma Resulta que la paloma está desde la mañana aquí Y había hartas plumas Entonces yo creo que por el tema de las plumas No puede volar Y ya de noche ¿Cachai? Igual estoy preocupado La quiero ayudar con todo Si la llevo a un hospital Ahí en el hospital no atienden ni a las personas Una veterinaria Un veterinario Y le faltan plumas No le voy a pegar una moquea con la jirafa Para que vueles No vaya si no No quiero tirar talla porque Es un tema serio La idea es que me ayuden Que me digan que puedo hacer con la paloma Porque de verdad yo quiero que vuelva a volar De hecho la he venido a ver un palomo Digamos En la mañana y en la tarde ¿Cachai? Y ahora hace poquito andaba Aquí se fue ¿Cachai? Obviamente la he echado de menos Y deben ser unos lat palomos Unos lat pololitos Y eso pues cabros Ahí está el gorro de la muerte Y aquí hay dos jueguitos más Que estoy jugando hace un tiempo Para que nos veamos en algún evento por ahí En juegos más actualizados No solo los clásicos Ah, y un saludo para Evil Krag O Gunstar Krag El mejor jugador de Chile De Street Fighter V Y hay que jugar conmigo con Chetumari Y que más les puedo decir Eso pues cabros Le he echado calita de menos Pero puta, hay que luchar Yo también tengo familia Y tengo que luchar por ellos ¿Cachai? Pero ahora ya me recuperé Puta, me hice el tiempo Para grabar los videos Junté las lucas igual Para hacer videos Porque estas cosas no se hacen gratis ¿Cachai? Y nada pues cada uno ¿Qué más les puedo decir? Para no despedirme todavía Puta, ayúdenme con el tema De la palomita porfa Que de verdad me tiene muy triste ¿Cachai? Ya todo el día aquí Entonces no sé qué hacer Ya le he dado pancito Y agua no No hay que Para dónde llevarla Así que Eso pues Nos vemos en cuatro días más Con la misma Con la misma ley La cobra Vamos a proteger el bien Y destruir el mal Pero en vía real con Chetumari Con todo mierda ya Y para que el video No sea tan fome Se despide El No, no quiero guayar guay Pero ya Ojos de corneta Pico, pezón, zorra Y toda la hueá con Chetumari Revuelve Toda la hueá con Chetumari Se viene el emperador con Chetumari Más brígido, potente y satánico Que nunca ha culiado ¡Támonos! Ayúden a la paloma con Chetumari Ya Y el que le ayude El que dijo los mejores comentarios Le voy a regalar 2 Joaquin Moquillenta con Chetumari ¿Dónde la podemos salvar? ¿Ya culiado? Ya, subo el video al tiro A las redes sociales A mi Facebook LATCOBROFICIAL Fernando Morales Entrevarency y LATCOBRA Y en Instagram LATCOBROFICIAL Igual ¡Ya chao con Chetumari!